Si, hoy te voy a mostrar lo que considero una de las mejores formas free to play que hay de mejorar una cuenta Acortar un poco ese camino tan arduo que hay hasta conseguir una cuenta competitivamente aceptable Quedate en este video porque lo que te voy a mostrar de verdad creo que te va a servir muchísimo Queridos suscriptroles, este video es traído por GT Arcade, Creator Team y GT Arcade para todos ustedes Bienvenidos queridos suscriptroles, nos volvemos a encontrar, aquí estamos en otro nuevo video Así como les dije al principio, les voy a mostrar uno de lo que considero las mejores formas free to play que hay de conseguir una cuenta Y si, remarco el hecho free to play porque justamente este beneficio que vamos a sacar de este video Es algo que les sirve mucho a los free to play porque es justamente lo que más les escasea Estoy hablando nada más ni nada menos que las flores Queridos suscriptroles, al día de hoy tenemos un evento muy muy particular que tal vez lo pasaste desapercibido Tal vez lo hiciste así nomás porque no le diste mucha pelota Pero te lo voy a mostrar en profundidad Vamos a revisarlo despacio y te voy a mostrar por qué es tan conveniente para los jugadores free to play Vamos a ir a fiesta del castillo y es porque en este momento está presente un evento que, ojo, no es particular de ahora porque viene bastante seguido Estoy hablando de la máquina de gacha de flores Pero hay dos puntos importantes que te voy a mostrar en esta máquina de gacha de flores Primero, este evento no es particular, ya lo dije recién pero lo vuelvo a repetir No es particular de ahora, aparece muy seguido Pero sin embargo hay algo que lo hace especial, más especial que de costumbre Que es de ahora y es que es el punto número 2 Pasó hace muy poco el PvP Melee y muchos de nosotros contamos con muchos diamantes Como ven yo acá arriba tengo ocho mil y pico diamantes Son muchos diamantes Y desde que empezó a salir por primera vez este evento Es que yo empecé a recomendarles que los diamantes los amontonen hasta que sea necesario Por general los diamantes más los usamos para comprar gemas Está bien, está perfecto, comprar paquetes de gemas es una gran decisión Pero por ahí las compramos solamente porque ya junté mil, listo, voy y me los gasto Junté otros mil, listo, voy y me los gasto A veces yo recomiendo tener como un amontonamiento de diamantes Y gastarlos, cambiarlos por paquetes cuando haga falta Porque por ahí puede aparecer algo mejor en que gastar esos diamantes Y para algunos casos, bastantes, algunos casos bastantes Esta máquina de gacha de flores es ese caso particular Donde puede resultar esa gran opción de la que estamos hablando A ver, queridos suscriptroles Nosotros arrancamos en este evento y tenemos una forma de conseguir dos moneditas Dos fichas de gacha de forma gratuita por día No es nada más que tener fichas de gacha Nosotros les damos aquí a apretar el botón La cámara lo está tapando Pero bueno, cuando ustedes entran aquí tienen por uno y por diez Se refiere a tirar una ficha o tirar fichas de a diez Y nosotros podemos conseguir una de las recompensas de las tantas que hay acá En su mayoría las recompensas son paquetes de flores Son ramilletes de flores Para los que ya saben y para los que se están entrando ahora Los ramilletes de flores son algo muy importante para todos los jugadores Porque son lo que hacen subir los templos Y a los jugadores free to play es lo que más les hace falta a estas flores Lo que más les cuesta Los que más se esfuerzan por conseguir estas flores Porque justamente no compran paquetes de flores en la tienda Ya sea por cupones, por dinero, paquetes especiales Ramilletes de flores por cupones Todas esas cosas no compran Entonces el hecho de farmear flores es una tarea árdua para el free to play Y este es un gran evento que lo puede favorecer un montón Esto no termina aquí Vamos a seguir No termina aquí pero te hago una observación más Sin ir más lejos ni hablemos de la emoción Que tienen los jugadores free to play en Hamir Porque claro es una buena oportunidad para conseguir muchas flores Pero la observación importante que te quiero hacer y aclararte Acá no están los ramilletes de todos los templos Sino por ahí de los templos más comunes Como el templo de Mew de Papillon Como el templo por ejemplo aquí está Bueno Mew de Papillon, la élite de Masei Tenemos golpe veloz Tenemos el renacido Después tenemos alma animal y otros templos Así que por ahí no tienen muchos caballeros Que seguramente utilicemos nosotros en batalla Pero subir de nivel a cualquier templo Y llevarlo a un nivel altísimo Llevarlo al máximo Mejor dicho cuanto antes Funciona porque vamos a desbloquear el mixer El mixer es algo muy importante Para mejorar los atributos de nuestros caballeros Entonces ya sea cual sea el templo que vaya a subir Nosotros nos viene bien No importa si es específico o no Del templo que estamos buscando Pero no hay flor que venga mal Grabatelo como un mantra en la cabeza Tatuatelo en el pecho Tatuatelo en la frente No hay flor que venga mal Así pensé que es este templo de mierda de los caballeros negros Que a mi no me gusta Que nadie lo usa ¿Por qué me sale tantas flores de los caballeros negros? Y tantas flores de los caballeros negros Esas flores te van a beneficiar a la larga De igual manera amigo Así que no te vengas abajo Y grabatelo como un mantra No hay flores que vengan mal No hay flores que vengan mal Entonces se ha aclarado esto Como punto inicial Me vas a decir Bueno Galileo Acá se puede conseguir solamente dos fichas de gacha por día Esto no creo que No sea lo sumo Que el evento dure siete días Y yo consigo dos fichas Y tenga suerte Y me sacan en todos los ramilletes Van a ser catorce ramilletes en una semana Bueno Es aceptable Pero no me parece como Wow Es que justamente querido amigo Ya nombramos los diamantes Porque justamente lo que te voy a sugerir Es que en este evento Conviene y vale la pena Hacer esto Comprar fichas de gacha Para este evento Es algo muy rentable Y sobre todo los free to play Justamente Porque este Esta inyección masiva Y sobredosis de flores Para todos ustedes Es algo que siempre les va a convenir Un montón Este evento dura en total siete días Nosotros podemos comprar 50 fichas de gacha por día Un total de Bueno Dos mil quinientos diamantes por día Pero bueno Muchos de ustedes No van a estar en condiciones De comprar el máximo Todos los días Pero Comprar lo que pueda Yo por ejemplo En este momento tengo ocho mil Y no voy a durar en gastarme Siete mil quinientos O sea voy a comprar el máximo Durante tres días De fichas de gacha Para este evento Porque las flores Van a servir Sin ir más lejos Lo voy a hacer en vivo Ahora con todos ustedes Aquí acompañándome Y vamos a ver Cuanto beneficio sale de esto Voy a comprar Dos mil quinientas Ahí está O sea dos mil quinientos diamantes Perfecto Confirmo Y ahí están Ya tenemos las fichas Ahora hay que utilizar las fichas En la máquina de gacha Le voy a dar por diez Porque no me voy a poner Por uno Por uno Vamos a tratar eternamente Así que vamos a ir por diez Y vamos a ver Qué nos va saliendo En estas diez Por supuesto hay veces Que te salen Piedra de potenciación De voluntad Yo llegué en un momento A farmear un montón de estas Hasta el día de hoy Ya me están sobrando Pero muchos de ustedes Quizá les va a venir Bastante bien tener de esto Y estas piedras de potenciación Las primeras que tenemos aquí Sí me vienen bastante bien Porque me están faltando En este momento Así que bien recibidas también Y el resto Flores Y ahí va Más flores Y repitan el mantra Todas las flores vienen bien O era No hay flor que venga mal Bueno no me acuerdo Pero todas las flores sirven Voy a tirar las siguientes diez Y así voy a terminar Tirando las cincuenta del día Bien perfecto Más ramilletes Más piedra de potenciación Siempre nos van a salir Piedra de potenciación Porque bueno Es como una recompensa Que está ahí siempre Latente Presente Pero mira por ejemplo Ahora no me sale ninguna Piedra de potenciación Más flores Más flores Y oigan Miren la cantidad De flores Que estamos consiguiendo Esto a más de uno Le va a parecer súper vallenón Pero mi brother No gaste más Que dos mil quinientos Diamantes En estos momentos Estamos hablando de dos mil quinientos Diamantes No gaste más que eso Y incluso Ya puedo reclamar el paquete Que apenas apenas Acá al costado lo pueden ver Porque la cámara lo tapa Pero se desbloqueó el primer Cofrecito Que me está dando incluso Fragmentos De toma de habilidad De emblema clave Y más de estas piedras azules Que acabo de nombrar Que me están faltando Y las necesito Súper contento con esto Y ahora vamos a pasar al templo A ver lo que puedo hacer Con estas flores Primero que nada Acá van a poder divisar Exactamente cuáles son los templos Que se suben ¿Ves lo que tiene en el punto rojo? Es porque esos tienen flores nuevas disponibles Y son los templos Que están presentes En la máquina de gacha O sea Mew the Papishon Tiene muchos devotos Y este templo Generalmente tiene unidades Que la gente usa El hecho que haya flores Para la reencarnación Es buenísimo Porque también Acá hay unidades Que se utilizan Un montón Sin ir más lejos Las unidades Que hay en este templo Todas son meta A pesar de ser solo cuatro Son todas meta Y bueno Y después tenemos Los demás templos Tenemos fuego helado Si jugas frost Y otras cosas Golpe veloz Por si tenés Este amilo divino Ahí Te gusta y demás En fin Vamos a ver cuánto se sube Recuerden igual Queridos suscriptores Y hago una aclaración Antes de darle a Dora rápido Lo que se sube Cada templo En estos momentos Tiene que ver con el nivel En el que ya están Así que por ahí Si los templos están En el nivel cuatro o cinco Van a ver que suben Mucho más lento Que si estuvieran En el nivel dos Tres O uno Incluso Que esta misma inyección Con templos en nivel uno O dos Hubiera sido muchísimo Más visible Pero miren Lo que acabo de conseguir Solamente Con un día De compra De esta máquina de gachas Si no se terminan De convencer Recuerden solamente Lo que suben Los templos Cuando abren Cajas de flores avanzadas Como pueden ver Los templos más altos Nunca suben mucho Por ahí abren Mil o dos mil Cajas de flores avanzadas Y los templos más altos No suben mucho Suben también Un par de niveles Esto lo logramos Con un día de compras De la máquina de gacha Un día Por eso les quiero llamar La atención Y poner latente La posibilidad De que también está Y deberíamos crear Deberíamos inventar Y empezar a aplicar El ahorro de diamantes Así como hacemos El ahorro de gemas Para el gato El ahorro de diamantes Para la máquina gacha De flores Parece algo Que hay que empezar A aplicar Y compartir Con todos los jugadores Porque esto realmente Es algo que Nada A los jugadores Free to play Les va a servir mucho Sabemos que es muy arduo Muy lento También a veces Subir una cuenta Y llegarlo a tal nivel Que te sea decentemente Aceptable Como para competir En pvp En duelo galáctico Lo que sea Y estas son de las armas Más poderosas Que hay actualmente Y hay que empezar A utilizarlas bien Ahorro de gemas Para el gato Y ahorro de diamantes Para gemas Por un lado Está bien Para máquina de gachas Por otro Porque la máquina Que nos da las flores Es buenísima Bueno en este momento Nos encontramos en un caso Muy particular Porque claro Acaba de pasar El pvp melea Hace nada Hace apenas unos días Y es por eso Que muchos tienen Un ahorro de diamante fuerte Y esta máquina Les viene perfecto Y sé que va a haber momentos En los que no va a ser así O incluso Algunos de ustedes Ya se apuraron En gastar Todos esos diamantes En paquete de gema Está bien No hicieron nada malo Está perfecto Es un gran gasto Pero sé que muchos Ahora van a estar diciendo Verga Lo sé Lo sé Tengo un video Que ya saqué hace tiempo Que se trata De cómo farmear diamantes Te lo voy a dejar acá En la esquina Por si lo querés ver Por si te sirve de algo Siempre se puede farmear diamantes No hay que olvidarse De los diamantes Los diamantes son como La base de la economía De este juego Así que nunca 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 Los menosprecien Así sea farmear De a 10 De a 20 De a 5 Bienvenido Bienvenido Porque todo eso Hace un montón Pero bueno De eso Ya hablamos En la guía Que te dejo En la esquina Espero que te sirva De algo Y espero que este video También te sirva De algo Porque esta máquina De gachas Es fantástica Y espero que la sepan Aprovechar Queridos suscriptores Un video así Directo y al pie Espero que les haya servido Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Si no están suscriptos Si quieren apoyar mi contenido Utilicen mi tienda GT Arcade Que está en la descripción Del video Por esa tienda Pueden comprar paquetes especiales Y estarían apoyando mi contenido Así que muchas gracias A todos Espero que les hayan pasado bien Y nosotros nos vemos En el próximo video Chau chau